Bienvenidos, hablaremos el tema sobre la biología, aunque la biología es algo extensa pero trataremos de resumirla. La biología se deriva del griego bios que significa vida y de logos que significa estudio y ciencia. Tiene como objetivo el estudio del ser vivo, especialmente su origen y su evolución. Daremos a conocer sobre el origen de la vida según algunas teorías. La teoría científica. Los científicos de Mark Weiss y Darwin creen que la vida se originó por procesos de la Tierra, por medio de los gases minerales y otros elementos que fueron formados por la energía solar y se acumularon en los mares para formar células primitivas. Y surgió la vida. La otra teoría del cristianismo. Según la Biblia, el libro de Génesis podemos leer que Dios creó el universo por seis días y el sexto día creó al ser humano. En otra teoría surgimos de una chispa divina. Hablaremos sobre la evolución biológica. Es un conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra. Se clasifican en heterotrofos y autotrofos. Heterotrofos son organismos que no pueden fabricar su propio alimento que son las plantas. La morfogenesis viene del griego morfo que significa forma y génesis significa creación. Es un conjunto de células que controlan la distribución especial de las células durante el desarrollo embrionario de un organismo. La reproducción se divide en dos, sexual y asexual. Sexual requiere la intervención de un cromosoma general tanto masculino como femenino o de dos individuos siendo de sexos diferentes. Asexual. En la reproducción asexual es un solo organismo que es capaz de originar otros individuos nuevos que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Gracias. 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 Gracias.